El seminario comenzó en horas de esta mañana en el colegio Eglis College, con la presencia de más de 50 karatekas entre menores y adultos, damas y varones. Fue una jornada intensa, así lo anunció el senseis Claudio Toledo, director para Chile de Matuchima Karate. Hoy día partimos con una actividad, un seminario, en dos jornadas, la mañana y la tarde, con bastantes alumnos, bastantes niños, creo que alrededor de los 70 alumnos, y el día de mañana tenemos el examen de grado, que comienza en la mañana, a las 9 de la mañana, y en la tarde tenemos el campeonato formativo, primer campeonato formativo en Iquique, donde se va a trabajar con los niños, todos protegidos, para ver cómo podemos hacer para sacar nuevos campeones en esta zona. Se realizó además un trabajo técnico exigente para los más avesados. El objetivo del seminario fue el examen de grado, donde se hizo una pre-evaluación con miras a lo que acontecerá este domingo. Sobre el estilo Matuchima, el sensei Toledo nos dijo. Mantiene una disciplina constante y rigurosa, que viene de Japón, en el cual el propósito nuestro es que los niños tengan una formación, que tengan una vía de escape, pero también una formación multidisciplinaria, a través de Kyukushin Karate. Y qué mejor hacerlo con personas como Sensei Freddy Segovia, con 37 años de experiencia en la zona, y más los alumnos que vinieron de Antofagasta. Tenemos también la participación de un alumno de Dinamarca, que fue campeón en Europa y ahora en Chile. Entonces estamos mostrando el karate de una forma de vida, que es para nosotros lo más importante. Este domingo, en el gimnasio Esmeralda de la Universidad de Arturo Plath, se realizará el examen de grado y el torneo formativo de los menores, a partir de las 15 horas.